Es encaje chantilly francés original, pero original, original. Aquí estamos en la primera reunión de Roberto con una de nuestras artesanas modistas, Karina, ya armando lo que será la colección Roberto Piazza 2017. En la mesón de alta costura, entre telas, la carpeta de diseños, cristales, telas, trabajando a full, más cristales, más trabajo, más creación, más fashion, cristales por toda la casa, telas por toda la casa, y el trabajo de Karina y Roberto Piazza. Colección 2017 en plena creación. Maravillosa. El que tenga encaje chantilly francés original, me viene y me dice, miren. Ok, maravilla, bye bye. Se va la novia.